No más, tanto que pretty no puedo mentir, es imposible seguir así, vengo a decirte que me voy a ir Nunca pensé que me tocara decirte no a mí, que ya no siento lo mismo por ti Ella me espera y me tengo que ir, me llevaré, algunos dicen que no hablen de mí Te pido que no llores a alguien que hará más feliz No puedo hablar, no quiero nada que te pueda herir, es imposible seguir así Vengo a decirte que me voy a ir, y si tal vez pensas en lo que fue nuestro amor No te olvides que algún día yo, de mí siempre te di lo mejor Me llevaré, algunos dicen que no hablen de ti Te pido que no llores a alguien que hará más feliz Me llevaré, alguno dijo que no hablen de ti Te pido que no llores a alguien que hará más feliz Te pido que no llores a alguien que hará más feliz Me llevaré, algunos dicen que no hablen de ti Te pido que no llores a alguien que hará más feliz No te olvides que no llores a alguien que hará más útil No te olvides que no llores a alguien que hará más feliz Te pido que no llores a alguien que hará más feliz Gracias.